Hola, ¿sabías que este refri funciona gracias a este pequeño panel solar que produce 500 kilowatts al año? Aquí en México tienen todo para generar energía con los rayos del sol. Por ejemplo, en el desierto de Sonora se recibe tal radiación solar que de solo cubrir el 1% de su superficie con paneles solares, se podría abastecer de energía a todo el país. Así tu recibo de luz saldría más barato. Llegó el momento de dejar en el pasado el carbón y el petróleo y transitar hacia un futuro con energías limpias, porque cuando el petróleo se acabe, el sol seguirá brillando, el agua seguirá corriendo y el viento seguirá soplando. Y bueno, se puso chilo el calorcito, creo que me voy a Bahía de Quino. Gracias. 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 Gracias.